El material ferroviario, ¿dónde ocurrió, Carlos? Esto ocurrió en la estación Constitución, cabecera del tren Roca que va hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Las cámaras de seguridad toman el momento en que este hombre aparenta ser un pasajero, pero ya se había bajado a las vías precisamente desde el andén y se está llevando material ferroviario. Por supuesto que fue visto por las cámaras de... las imágenes que tiene, de las cámaras, perdón, que tiene la estación Roca y bajo el sistema Trenes Seguros, la aplicación, primero una mujer lo avisó, puso una alerta a todo el sistema, se envió la información al personal de seguridad que logró detener a este hombre, fíjense ustedes, el comando confirmado, el masculino es detenido por... Primero lo ven agentes de seguridad y después detenido por policía federal, fuerza que tiene jurisdicción ahí en la zona. Bueno, ahí ven al policía Calvo que está al lado del delincuente, recuperando las pertenencias, en realidad de todos nosotros, porque el tren nos pertenece a todos, detenido por la superintendencia federal del transporte que tiene cabecera en la estación Constitución del Tren Roca, un hombre que intentó, y ojo, que son... uno cree que son materiales que pueden ser... que no sirven, otra vez, los desguazan, los funden y los venden. En este caso no pudo hacerlo porque fue detenido por la policía.